Conocido por su estilo para narrar, pero también por la manera directa en la que da su opinión, Cristian Martinoli confesó de manera certera y sin temor alguno que le tiene un odio a Televisa, la competencia directa de la empresa para la que trabaja, Azteca Deportes. Desde los partidos de la Liga MX, hasta los compromisos de la selección mexicana, ambas televisoras siempre compiten por llevarse los mejores números en audiencia, situación que los ha llevado a una auténtica guerra. En una entrevista, el narrador señaló que detesta a los de enfrente, pues la competitividad que tiene con la empresa de Emilio Azcárraga es uno de los factores que más influyen, pero incluso dejó claro jamás caminaría por esos pasillos. Yo a Televisa lo detesto, lo detesto, yo compito. No detesto a la gente que trabaja, en Televisa, yo detesto a mi competencia, yo trato de ganar siempre, porque sé cómo compiten, sé que a veces no son legales. José Ramón, Fernández, me enseñó a competir así, sentenció el periodista de origen argentino. Aunque en los últimos años ha sido muy común ver cómo personajes de Televisa se han ido a las instalaciones de la Jusco, Martín Oli aseguró que es algo que él no le importa, pues nunca ha pensado en hacer lo contrario y recalar en Tun. Hoy te cruzas por los pasillos de TV Azteca y parece Televisa 2004, mucho petardo que no existe y que trabaja ahí, está bien, está perfecto. Yo soy de Azteca, a mí no me interesa. Los que trabajan en Televisa y vienen para acá no me interesa, agregó. ¿Por qué Cristian Martinoli odia Televisa? Como es bien sabido, Cristian Martinoli es parte de la escuela que José Ramón Fernández formó durante su etapa como líder de Azteca Deportes, donde también pasaron otros comunicadores como Antonio Rosique, David Faitelson y el incómodo André Marín. Debido a su maestro en el periodismo, el aficionado de Toluca señaló que fue el hoy conductor de ESPN que le enseñó a odiar a Televisa y siempre buscar derrotarlos. Me enseñó a competir y a odiar a Televisa y lo odio con todo mi corazón, pero compito. Yo soy de Azteca, a mí si mañana me corren, yo sé que en algún lugar que no voy a trabajar es Televisa, abundó el polémico comunicador. Y me han ofrecido, trabajar en Televisa, no voy a trabajar en Televisa, así me pongan cheque en blanco, yo no voy a trabajar ahí, aseguró.